El estruendo de los disparos alertó a los residentes del sector 30 de mayo entre las calles Luperón y Mella de que una tragedia había ocurrido, pero nunca se imaginaron que la discusión entre dos vecinos era el origen del suceso. Tienen un inconveniente, supuestamente dicen que fue por la bomba del agua, por el asunto del agua, otros dicen que fue por el asunto de la música, pero al final él le dio cuatro tiros a un muchacho que vivía abajo y luego se dio un tiro en la cabeza. Yo no sé realmente lo que pasó. Cuando venía ese vehículo, oí el tiroteo, oí como cinco disparos. Y yo me aguanté, pues nadie va a seguir, ¿entendés cómo es? Y me aguanté. Entonces las mujeres corrieron y el hombre pidiendo auxilio. Ay, llámenle al 911 que estoy herido. Entonces yo llamé al 911. Pues duraron casi media hora para venir esa gente. Y es que aparentemente cansado por las constantes quejas, por el volumen de la música, Esteban Matos le propinó varios disparos a Rafael Martínez, y tras creer que lo había matado, se suicidó. Tranquilo. Estamos sorprendidos realmente en el barrio. Era un muchacho que no hablaba con nadie por aquí, le arreglaba celular y cosas así, pero no tenía inconveniente con nadie. El hecho mantiene sorprendidos a los residentes del sector 30 de Mayo, quienes definen a la víctima y a su agresor, quien se dedica al arreglo de celulares como personas tranquilas. Supuestamente era de que por una bomba de agua o algo, eso era lo que decían, pero no sé por qué. Porque los dos eran dos gente buena de trabajo, eran trabajadores los dos, serios. Mientras el herido se recupera en un centro de salud, el cadáver de Esteban Matos fue llevado a su natal San Juan de la Maguana, donde recibirá cristiana sepultura. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García les informó.